Las mujeres en estado de gestación con 12 semanas este día comenzaron a ser vacunadas en el Centro Ciudad Mujer de la ciudad de Choluteca. Hoy se comienza lo que es el proceso de vacunación a mujeres embarazadas a partir de las 12 semanas con la vacuna Pfizer, que es la primera, solo primera dosis. Entonces hoy iniciamos. ¿Ustedes sí tienen este requisito? Sí, nosotros sí lo vamos a aplicar. ¿Cuántas dosis pretenden? Pues ahorita, dependiendo del número de embarazadas que salgan, recordemos que hay muchas embarazadas que ya tienen sus primeras aplicaciones en centros de salud. Entonces aquí más que todo, como es primera dosis, solo primera dosis. ¿Qué horario puede venir? De 8 a 2 de la tarde para vacunación. Ya si viene atención es de 8 a 4. ¿Puede traer un acompañante, alguien que venga a decir que va a venir? Mire, en lo personal no es recomendable por la situación del COVID, pero sí hay gente que amerita venir con un acompañante. Se le permite, si en el caso uno lo evalúa y si lo deja entrar. ¿Y debe tener algo en cuenta la mujer embarazada antes de venir a vacunarse? ¿Qué oportunidades? Sus 12 semanas de gestación y que no presente ninguna otra patología. Sí, claro, sí. Eso sí, bien comiditas y a partir de 8 a 2 de la tarde es la vacunación. ¿Hay algún temor? Nos decía también. La mayoría de personas embarazadas, de mujeres embarazadas, perdón, sí tienen temor, pero yo digo que más que todo es por los mismos medios. Sí, por las redes sociales que dicen que hay muchos fallecimientos, pero a veces tal vez por la vacuna. Yo los invito a que las mujeres embarazadas que no se han vacunado, que vengan a vacunarse aquí a Ciudad Mujer. Otros servicios especializados a la atención de las mujeres se están ofertando además en este nuevo espacio que existe en el departamento de Choluteca. El módulo de salud sexual y reproductiva se enfoca más a lo que es las cuestiones ginecológicas de la mujer, más que todo mujeres, más ginecológicas, lo que es embarazo, ultrasonidos, controles de embarazo a personas ya con patologías de base, personas de la tercera edad que tienen su menopausia, su clematerio, que si quieren salir embarazadas se ponen aquí en control también porque hay muchas personas que quieren salir embarazadas y no pueden, entonces aquí se les trata de ayudar. ¿Cuántas atenciones diarias en el módulo? Diarias aquí son de 100, bueno, a pacientes son de 120 a 140. ¿Y por diferentes servicios? Diferentes servicios, sí, porque por ejemplo los servicios que hay está lo que es laboratorio, está lo de las mamografías, está lo de los ultrasonidos para embarazadas que ya solo vienen por ver, porque sabemos que nosotros de salud no se cuenta con esos servicios de ultrasonidos. Este servicio es gratuito para las mujeres en varios módulos como en el caso del de salud sexual y reproductiva. Pues ahorita aquí lo que viene bastante de aquí de Ciudad Nueva, viene de San Marcos de Golón, viene de Marcovia, de Sedeña, vienen del Triunfo, hasta de la Matillo, han venido personas también que son de afuera del país, también vienen a visitar el centro. Sí, siempre y cuando traigan su identificación no hay problema, no se les va a negar, no. ¿Y una mujer se puede preguntar qué ocupo? ¿Tengo que pagar cuánto? ¿Qué debo llevar? ¿Qué debo presentar? ¿Debo de ser de algún partido? Sí, no. Aquí lo único que se le requiere, una que sea mujer, ¿verdad? Y otra que traiga su identificación es lo único que se les pide, sí. Aquí no hay ningún costo, aquí todo es gratuito. Es importante que usted visite el centro Ciudad Mujer y ahora que ofertan la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, asista de forma segura. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.